Hablemos del fantabuloso mundo de la micro mecánica y no, no estoy hablando de estos, sino que estoy hablando de pequeños submarinos mecánicos hechos por seres humanos y que viven y navegan por tu sangre como en la película. Ah, bueno, para la banda que no tiene mi edad, estoy hablando de las cosas que podrían pasar en Ant-Man. El caso es sabemos muy bien que existen microprocesadores y chips y toda esta tecnología que es lo que hay dentro de nuestras computadoras que hace que éstas piensen muy rápido y que si nos sentamos a nerviar un poco acerca del cómo funcionan, vamos a encontrar que hay todo tipo de cosas hermosas en el cómo se fabrican, construyen, diseñan. Pero lo que no mucha gente tiene presente es que toda esta tecnología que existe para hacer sistemas de circuitos integrados o de puertas lógicas encima de placas de silicio que se usa para hacer esos chips también sirve para hacer piezas mecánicas. Y esto es todo un mundo lleno de cosas fenomenalmente complejas que existen hoy. Se les conocen como MEMS, sistemas micro electromecánicos y en esencia son dispositivos microscópicos que incorporan partes tanto electrónicas como partes móviles. Y de nuevo lo impresionante aquí es que estamos hablando de dispositivos mecánicos que miden entre uno y cien micrómetros, que para dimensionar estamos hablando acerca de construir mecánicas con vigas y contrapesos y piezas que son más pequeñas que la mitad del grosor de un pelo de tu cabello. Y miren la historia de cómo se desarrollaron los MEMS también es fenomenal. La primera vez que se habló acerca de este tema en academia fue a eso de los sesentas y la propuesta la entregó Richard Feynman hablando de cómo si construimos máquinas que hacen cosas pequeñas que sólo se pueden construir con máquinas, pues entonces luego esas máquinas pequeñas van a poder hacer otras máquinas aún más pequeñas y luego esas podrán hacer máquinas otra vez más pequeñas hasta que lleguemos a algún momento donde estamos diseñando piezas tan pequeñas que sólo la pueden hacer máquinas y ningún humano las puede fabricar con sus manitas y con sus ojitos. ¿Y qué tipo de cosas se pueden hacer con estas micro piezas electromecánicas? Bueno, chequen este video donde un micro robot está captando espermatozoides para inseminar un proceso en el cual a veces se le refiere como la fecundación en vivo, donde con la asistencia de un robot un ser humano puede decidir este espermatozoide es el que usaremos, pero hay muchas cosas más. Sabían que los micrófonos que están en nuestros audífonos inteligentes no son micrófonos externos que se conectan esos audífonos, sino son pequeñitos chips que tienen sistemas mecánicos que generan el equivalente a un micrófono? O sea, son chips con movimiento, por así decir, hechos del mismo silicio o también estos sensores que son pequeños micro acelerómetros. Así es como nuestros celulares saben si los estamos moviendo izquierda, derecha, derecha, izquierda. O chequen esto, glucómetros, sensores de temperatura. Hay gente que está jugando con estas piezas micro electromecánicas para hacer láseres, lo cual a lo mejor le puede dar algún teléfono o dispositivo inteligente la capacidad de emitir luz desde los chips. Y mi favorito, el hecho es que si tenemos la capacidad de hacer pequeñas piezas mecánicas que giran, ruedan, se sostienen y tienen una forma como de suspensión, toda esa cosa de paso metida en un pequeño paquetito que mide átomos. Entonces, por supuesto que tenemos la capacidad de hacer pequeños vehículos nano electrónicos o atómicos. Y si somos seres humanos, hay gente que organizan nano carreras de esos mismos coches. No sé, hay algo que decir ahí acerca de lo avanzada que es la producción de estos micro dispositivos y que además el hecho de que estos dispositivos vengan dentro del chip también le abran a una altísima velocidad de generación de estos dispositivos, tanto como el hecho de pensar que hoy en día sí tenemos la capacidad de hacer esas pequeñitas máquinas. ¿Para qué? Usos hay por los millones, pero lo interesante es saber que esto se puede hacer. Y ahora la pregunta es el dónde más se viene haciendo desde hace cuánto tiempo? Interesante, ¿no? Gracias. 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 Gracias.